Estamos en el cementerio, estamos conmemorando que ya viene el 1 de noviembre, que tenemos que venir a visitar a nuestros seres queridos que ya se han ido. Yo normalmente suelo venir bastante a menudo, porque camino y me viene muy bien venir una caminata larga. Pero que hoy, una semana antes o dos semanas antes, la gente ya empieza a venir a limpiar más a fondo, por dejarlo todo arreglado, cambia las flores que normalmente se dejan, que son artificiales para que duren más, las cambia por flores naturales, pues una limpieza más general, porque están aquí nuestros seres queridos, que como mínimo una vez al año tenemos que venir a visitarlos. Cuéntanos, escríbenos tú, Panteón. Tenemos una caseta y la anchura de unos ninchos es la caseta, tenemos cuatro ninchos a un lado y cuatro ninchos a la otra, y el centro lo dejamos sin ninchos para hacer una caseta. ¿Y qué hay adentro? Sí, tenemos una virgen, pasa por aquí. Sí, 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 cuéntanos. Tenemos una virgen, que es una virgen que tenemos en mi familia de tradición, la tienen todos los entonces hermanos de mis padres, de mi padre concretamente, que tenían una tienda y siempre han tenido tradiciones de tiendas de... Y esto era un azafrán que llevaba el logo de la milagrosa. Y mis abuelos ya se encargaron de que todos sus hijos tuvieran una virgen, a la venta de tanto y tanto... Azafrán, o sea, la virgen, la devoción empezó porque estaba en el packaging de la azafrán. Exacto, claro, en el logo de la azafrán. Y entonces todos mis tíos tienen en su casa una virgen. Yo tengo la de mis padres. Porque también tenía tienda. También, sí, mis padres de mi padre. Sí, y aquí trajimos una, una réplica, vamos, una de nuestra familia también. Yo tengo la de mis padres en mi casa. ¿Y ustedes vienen por tradición o porque tienen fe? ¿Realmente creen que la virgen es milagrosa? Bueno, milagrosa hoy, pues a alguien le hará algún milagro. A nosotros, pues nos ayuda bastante la fe. Es lo que tenemos. Allí nos acogemos a la fe. Gracias.